Hola, soy Enrique Fernández, responsable de Talento y Cultura en BBVA México. Me da muchísimo orgullo y felicidad participar el día de hoy con todos ustedes, porque además he tenido el privilegio de trabajar muy de la mano de la Fundación del Banco hace algunos años. Hoy tengo el gusto de coordinar un panel con talentosos exbecarios como ustedes, que fueron parte del programa Chavos que Inspiran, y hoy son colaboradoras de BBVA México. No solo lo decimos nosotros, están en el mejor lugar para trabajar de México. En múltiples encuestas y rankings lo somos, y hoy queremos compartir un poco de eso con todos ustedes. Para empezar con el panel, me gustaría empezar dándole la palabra a todos los que participan con nosotros. Empecemos con las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Guzmán, soy originario del estado de Zacatecas, y actualmente estoy trabajando en la dirección de programas educativos, justamente en la Fundación. Mucho gusto a todos. Bienvenido, Iván. Hola a todos, yo soy Samaria Hernández. Actualmente estoy trabajando en leasing de BBVA México, y pues muy contenta de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, Samaria. Hola a todos, soy Mónica Camacho, y actualmente trabajo en el área de BP, también conocida como Transformación de Procesos del Banco, para la Banca de Empresas y Gobierno. Muchísimo gusto. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Enrique Méndez, soy de Comitán de Domínguez Chiapas, y actualmente trabajo en la auditoría interna dentro del banco. Bienvenido, Jorge. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mati Viramontes, yo soy parte del equipo de Propuesta de Valor para el Empleado, dentro de la Dirección de Talento y Cultura, y es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Bienvenida, Mati. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariana Sánchez. Actualmente trabajo en Red Fundación, en la Fundación BBVA, y pues muy contenta de estar aquí. Nos da mucho gusto tenerte, Mariana. Bienvenida. Bueno, pues si les parece, para empezar con el panel, me gustaría hacer una serie de preguntas a todos nuestros panelistas, para que nos compartan cómo ha sido esta vida en BBVA México. Me gustaría empezar contigo, Jorge. Compártenos, ¿qué aprendizajes has tenido desde tu proceso de selección hasta el día de hoy? Claro. Desde mi punto de vista, como exbecario, y actualmente colaborador del banco, he aprendido tres lecciones importantes, y creo que al final, no solo aplican en el banco, sino en el mercado laboral en general. La primera es que la beca ya se te reconoció, y el camino sigue, y se tiene que seguir esforzando. O sea, la primera parte me refiero a que tu esfuerzo como becario y el apoyo de fundación tienen el objetivo de superar esas barreras académicas para que el momento en que tú entres en el mercado laboral estés a la parte de tus compañeros, y que no empieces 10 kilómetros a caer. Pero eso no quiere decir que por ser becario se te va a hacer más fácil o las cosas te van a llegar solas. Esa carrera ya terminó, ya se te reconoció, y la carrera laboral es otra. El beneficio es que ahora tú estás empezando desde el mismo lugar que tus compañeros. Entonces la lección aquí es que hay que seguir esforzándose, hay que seguir trabajando, y sobre todo hay que seguir estudiando porque eso no termina en la escuela. La segunda es un tema de que el orden no es buscar algo que amas y dedicarte a eso. Es al revés. Tienes que buscar algo que te llame la atención, dedicarte a eso, trabajar con pasión, practicar, fracasar, y cuando seas un experto ahí lo vas a amar. Porque amamos lo que hacemos bien y hacemos bien lo que practicamos. Y lo que practicar implica también fracasar, en este punto también meto eso que practicar es parte de, entonces cuando entres a un trabajo seguramente al principio te vas a sentir, híjole, me equivoqué, no debo de estar en este lugar, debí de buscar algo que amo, no me levanto todos los días con ganas de ir a la oficina, pero porque es normal, porque estás en la etapa de aprendizaje. Ya una vez que domines tu rol, que seas un experto, ahí es cuando lo vas a amar. Y por último, y creo que es de las más importantes, es que hay que buscar cooperar para que te inviten a los demás juegos y no ganar el juego. O sea, para mí el trabajo es un juego en el que hay roles, en el que hay reglas, en el que hay responsabilidades. Y si lo tomas de esa forma puedes obtener tres cosas. Una, le das importancia a lo que haces, porque tan importante es el portero como el defensa, como el medio, como el delantero. Tal vez el delantero es el que mete el gol y se lleva los aplausos, pero todos somos importantes en este juego, entonces tienes que darle ese valor. El segundo es aprender a ceder. Te vas a encontrar mil personalidades en las que no vas a cuadrar, que tal vez no pienses igual, que no te caigan bien, pero es un tema personal, es un tema de percepción. Y repito, aquí lo importante no es ganar, sino cooperar. Y por último, considero que el tema ya dentro del mismo juego, pues hay que resolver problemas y entre más complicado se necesitan más habilidades. Entonces, si tú realmente estás en una parte del juego y quieres moverte a otra, lo que te toca es justo prepararte en esas habilidades y levantar la mano y decir, yo en el juego quiero estar ahí y seguramente se te va a dar. Entonces, esas son las lecciones que he aprendido en mi experiencia aquí en el banco. Gracias, Jorge. Sin duda, muy alineadas además a los valores del banco. Así que, sin duda alguna, que toda la cultura y todo lo que dices pues tiene mucho que ver con lo que queremos ser. Me gustaría pasar con Samaria. Samaria, compártenos también tú algunos de los aprendizajes más importantes que has tenido desde el proceso de selección hasta el día de hoy. Sí, claro. Pues, bueno, yo creo que ha sido todo un reto desde que yo entré a elaborar a BBVA primero y una de las lecciones bien importantes y que me dejó mucho que aprender fue entré en el 2020 cuando pues la pandemia estaba en su punto y algo que tuve que trabajar mucho porque aunque pues ya había tenido empleos anteriores no no tienes todas las herramientas o todas las habilidades para entrar a un equipo nuevo de trabajo pues fue eso aprender a comunicarme completamente en línea casi año y medio estuve trabajando a través de una pantalla y comunicándome con mis compañeros al principio la verdad se me hacía complicado porque todos ya se conocían y a pesar de que es un gran equipo y que siempre me brindo la confianza pues para desenvolverme pues igual yo no sabía cómo entonces siempre creo que es buscar formas de comunicación que en equipos de trabajo es indispensable para poder poder llegar a un objetivo entonces pues eso adaptarme a lo que estaba viviendo a llevar un trabajo pues en línea conversaciones dar resultados etcétera y bueno ya que viene de todo esto de aprender formas de comunicación yo creo que también es el adaptarte a situaciones nuevas no siempre nos va a tocar estar en el lugar que queremos estar yo sé que todos tenemos sueños metas que cumplir pero muchas veces los retos que se nos presentan pues no es precisamente los que esperamos ¿no? muchas veces van a ser más complicados más difíciles o cosas que ni siquiera imaginábamos entonces yo creo que es adaptarnos a las situaciones encontrar la forma de cómo superarlas y saber o tener en mente que pues todo eso que nos planteemos lo podemos lograr pero antes pues tenemos que cumplir con lo que en lo que ya estamos ¿no? eso lo traigo también de empleos anteriores en donde pues como dice Jorge nos topamos con personalidades diferentes con compañeros que no siempre tienen la disponibilidad o apertura para hacer equipo hacer sinergia con nosotros entonces pues aprender a hacer relaciones y sobre todo aunque nos cueste pues sacarlos adelante ¿no? porque pues vuelve a lo mismo aprender a a estar en entornos diferentes porque pues eso que algún día nos propusimos lo vamos a cumplir pero no sin antes habernos tropezado un poquito entonces yo creo que eso ha sido lo importante para mí hoy estar en el banco es una de las metas y uno de los sueños que desde que era becaria me propuse entonces pues muy contenta pero no sin antes haber batallado un poquito muchas gracias muchas gracias yo creo que has destacado muchas cosas yo creo que este tema de la adaptación a los cambios a las situaciones complejas y demás es parte de lo que todos vivimos todos los días así que pues muchas gracias me gustaría pasar con con Mónica Mónica cuéntanos cuéntanos cómo es trabajar en el banco cómo es trabajar en BBVA cómo fue tu primer día cómo es tu equipo cómo es el ambiente compártenos pues un poco cómo te han impulsado pues tus líderes y tus compañeros en esta aventura del banco claro Enrique con mucho gusto porque además siento que es una pregunta muy ad hoc me considero afortunada porque digo de entrada porque ya trabajar en una institución tan grande tan variada en donde podemos encontrar como ya han dicho mentalidades también muy distintas y personas de diferentes edades que creo que eso abona muchísimo a la cultura del banco pero también por trabajar en un área que además me permite conocer esta institución tan compleja desde dentro porque yo me dedico a la transformación de procesos y básicamente tenemos que llevar un proyecto de transformación desde inicio a fin entonces eso te lleva a convivir con diferentes áreas desde riesgos ahorita estamos sometidos con inteligencia artificial por ejemplo o cambios en sistemas y además mi área en particular o mi equipo siento que es muy variado y te permite el crecimiento porque tenemos una cultura de feedback que creo que se ha venido pues embebiendo mucho en el banco pero también en el equipo tratamos de hacerlo desde nuestros líderes hasta yo ahorita que llevo un proyecto un poco más chico y eso abona mucho porque puedes empezar a detectar o problemas o riesgos en un temprano momento y bueno además de toda esta dinámica ya que es muy muy del día a día también me gustaría destacar que en el banco puedes tener otros beneficios como lo es no se utiliza el transporte corporativo la verdad es que este tema de la sostenibilidad y de moverte de ser más verdes en este sentido es algo que he tratado de aprovechar muchísimo y que veo que también otras personas de otras áreas lo hacemos la cuestión deportiva y cultural que también pues ahí yo cuando entré dije voy a investigar todo lo que hay y pues tratar de aprovechar estos beneficios que también nos da la institución y que bueno que se estén preocupando también por el tema de la desconexión digital porque como decíamos pues sí está padre crecer pues laboralmente pero al final también tenemos una vida allá afuera y que el lugar en donde trabajes te permita hacer esas cosas además yo creo que abona mucho también a nuestra productividad y es algo que le aplaudo muchísimo al banco y pues decir que estoy muy contenta y recomiendo ampliamente trabajar aquí me da muchísimo gusto escuchar estas reflexiones Mónica yo creo que sin duda te ha tocado ver un banco pues muy transformado muy nuevo muy cambiante y creo que es parte de la cultura que hemos querido desplegar así que bueno da mucho gusto escucharte y verte así paso contigo Iván compártenos esto mismo que nos compartí antes Mónica cómo es trabajar aquí en el banco cómo es tu relación con tu equipo cómo te impulsan tus líderes tus compañeros compártenos algo de tu vida en BBVA México sí claro con mucho gusto Enrique pues justamente ahorita que escuchaba a Moni me puse a pensar como en mi día a día de trabajar y es padrísimo la verdad o sea yo sé la verdad es que sí me levanto con mucho gusto a trabajar mi equipo es increíble creo que siempre nos impulsamos todos a mejorar todos los líderes que hay que hay en el banco te impulsan siempre a mejorar te dan feedback buscan oportunidades para tu crecimiento ya sea crecimiento en tu puesto ya sea crecimiento personal laboral la verdad es que esta parte en la que justo es uno de los valores del banco que somos un solo equipo sí se vive se vive en el día a día y también mucho de lo que menciona Moni de la parte de todos los beneficios adicionales que hay además de solamente del trabajo todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal la parte de las prestaciones en mi caso me encanta todo el tema cultural que en el mismo banco donde o en el mismo lugar donde trabajas puedas ir a tomar clases de música de arte puedas ir a practicar algún deporte y el mismo banco fomente que crezcas de ese lado realmente se vuelve un lugar increíble porque la verdad es que no conozco otro lugar donde puedas hacer esto entonces me encanta que en el banco además de crecer laboralmente o profesionalmente puedes crecer muchísimo personalmente las relaciones que haces en el banco también se vuelven se vuelven muy muy importantes porque se fomenta una cultura en la que no solamente convivas con tus pares para trabajar sino que convivas un poquito más con iniciativas como Bebe Amigo en el que reconoces a las personas que son importantes para ti cuando cuando estás trabajando en tu día entonces realmente creo que me llevaría toda la tarde hablando sobre los beneficios de trabajar en el banco nadie aquí me dejará medir pero pues me quedaría con estos con estos que acabo de mencionar muchas gracias Iván sin duda parte del banco es desarrollar integralmente a las personas no nada más en el ámbito profesional sino en muchos de los que incluso has comentado tú ahora así que me da mucho gusto también escuchar eso de ti bueno déjenme pasar con Mariana para hacerle una pregunta más de recomendación Mariana ¿qué le recomendarías a otros becarios que están empezando su vida laboral? ¿cuáles crees tú que son esos tips que vale la pena tener en cuenta? hola buenos días pues claro que sí yo lo que les recomendaría sobre todo es que lo disfruten disfruten su primer trabajo no es fácil yo sé que no es fácil yo sé que puede haber muchas muchas trabas yo sé que puede haber a veces incluso días en los que pues quieras abandonarlo todo yo sé que puede haber muchos retos difíciles pero la vida está hecha de retos la vida está hecha de retos la vida está hecha de pruebas que tenemos que superar y sobre todo yo creo que se tiene que ver hacia el futuro se tiene que ver hacia lo que se quiere ser yo creo que se tiene que ver a lo que se a lo que se debe de hacer para conseguir ese sueño o esa ilusión que tenemos o que o que tienen hacia hacia futuro entonces yo lo que les recomendaría es que tomen todo lo que lo que lo que venga con con la mejor cara siempre pues piensen piensen positivo piensen que pues cualquier cualquier tropiezo cualquier fracaso les va a llevar algo bueno también cualquier triunfo les lleva algo bueno pero los fracasos de los fracasos ya aprende más así que pues yo creo que esas serían mis recomendaciones y sobre todo estén agradecidos por la oportunidad que se les brinda ¿no? Muchas gracias Mariana creo que dices cosas muy bonitas la primera es disfrutar yo creo que sin duda ¿no? y luego pues reconocer y creo que pues son dos cualidades muy bonitas que sin duda como dices pues tienen que estar en tu primer trabajo muchas gracias me gustaría pasar contigo Mati también para que tú nos des algunas recomendaciones ¿qué le recomendarías a otros becarios que están empezando su vida laboral? claro que sí Enrique y bueno ahora ahora que lo mencionaban y que me remontaba un poquito hace algunos años que nos encontrábamos pues en ese mismo momento comencé a recordar que bueno en un inicio pareciera un gran reto ¿no? y que te enfrentas a algo nuevo y dices ¿cómo lo voy a superar? ¿cómo me voy a adaptar a esta nueva situación? pero aquí me gustaría comentarles que sin duda todos estos grandes retos o estos procesos a los cuales nosotros podamos estar participando nos van a dejar grandes experiencias y aprendizajes y estas experiencias y aprendizajes nos van a ir robusteciendo en nuestro perfil tanto personal como profesional ¿no? y para ello pues bueno yo creo que se vienen a mi mente tres cosas en específico que creo que nos pueden ayudar primero pues identificar nuestras fortalezas ¿no? saber qué es aquello que nos distingue entre otros compañeros y aquí yo les recomendaría pues que lo pregunten a sus mismos compañeros de la escuela a sus maestros si tienen algún mentor también con quien tengan mucha confianza y esta relación de aprendizaje para que ellos también les vaya guiando cuáles son sus habilidades y cuáles son las fortalezas que los destacan entre los demás compañeros esto también les va a ayudar pues a tener un poco más de claridad sobre en qué áreas les gustaría trabajar acorde a estas fortalezas y pues de ahí comenzar esta búsqueda de oye en qué empresas me gustaría estar en qué áreas en específico me gustaría irme desarrollando y pues también ir investigando sobre las empresas en las que en las que les gustaría estar pues les va a dar más visibilidad de aquellas partes donde se pueden ir este pues apuntando a bancantes y demás ¿no? entonces eso de manera muy técnica pero de en un tema un poco más cercano también me gustaría decirle pues que confíen en ustedes mismos ¿no? el estar hoy en la fundación quiere decir que son jóvenes talentosos que son jóvenes que destacan por sus liderazgos por sus conocimientos y que hagamos que esas habilidades lo dejen ver a través de los reclutadores y de los líderes que están participando en los procesos de selección eso es algo súper importante y que de verdad tengan mucha confianza en ustedes porque ustedes pueden lograr todo aquello que se propongan y por último también me gustaría decirles que todo es posible que sueñen en grande que siempre apunten hacia lo más alto el no ya lo tienen entonces el que podamos ir abriéndonos este camino y nuevas experiencias pues les va a dar mucho más confianza también para que sepan que pueden ir superando cualquier reto yo creo que al estar hoy como becarios de la fundación es una señal de que ya han superado muchos retos previos este no es un reto que no puedan superar y que el primer paso hacia la vida profesional va a ser un aprendizaje que los va a dejar marcados y sobre todo que puedan también después compartir en su entorno pues todos los aprendizajes que esto les ha traído yo creo que esas tres cosas Enrique será lo que recomendaría gracias Mati gracias yo coincido contigo creo que has dicho una cosa muy bonita que se la tienen que creer y yo creo que es una de las claves del éxito todos los que están aquí ustedes se la han creído yo creo que es una de las cosas que hay que hacer todos los días y me da pie para pasar a la última pregunta que tiene que ver pues con con los becarios de chavos que inspiran y ahí me gustaría preguntarle a Sam ¿qué consejo le darías a los becarios chavos que inspiran para que logren sus metas? Muchas gracias la verdad es que el responder esta pregunta me llena bastante yo atesoro con todo mi corazón toda la trayectoria que tengo con BBVA con la fundación esta pregunta me hace igual que yo creo que a la mayoría de nosotros el recordar en el momento que nosotros estábamos del otro lado cuando éramos pequeñitos y nos invitaban a este tipo de eventos y todas estas cosas que imaginábamos nuestros sueños ¿no? el verlos plasmados algún día el que sabíamos que estábamos estudiando por un objetivo o muchos en conjunto entonces yo creo que lo primero o sea el consejo más importante que aunque parece a lo mejor muy repetitivo y que lo podrán escuchar en muchos lados es como lo dijo Mati que nunca abandonen sus sueños creo que esa es la clave para siempre echarle ganas o sea recordar qué es lo que quieres a dónde quieres llegar por quién lo estás haciendo y que pues dentro de todo esto va a haber también muchas otras cosas que deberemos tener en cuenta siempre hay que ser disciplinados constantes hay que ver todos esos pequeños tropiezos como aprendizajes hay una frase que a mí me mueve mucho y creo que es algo que todo el tiempo me estoy recordando para pues para saber qué es lo que quiero lograr y es pregúntate si lo que estás haciendo hoy te lleva al lugar al que quieres estar mañana todos seguimos teniendo metas siempre estamos llenando como nuestra lista de cositas o cosas o sueños grandes que queremos cumplir entonces sin duda alguna todo lo que vamos haciendo el día a día el hecho de levantarte un día a ir a la escuela a hacer un examen o levantarte hoy con gusto como dice Iván a ir a trabajar todo eso ya te está ayudando a avanzar un poquito más en esos sueños que quieres cumplir entonces que no se rindan que le echen muchas ganas que tomen todos esos retos esos malos o buenos momentos para crecer como dice Mari que que las cosas malas que nos pasen o los tropiezos que tengamos o las malas experiencias son las que más nos van a dar fuerza para para continuar y son de las que más vamos a aprender entonces que tomen todo con mucho amor que siempre lo disfruten y que pues bueno se sientan orgullosos de pertenecer hoy a este grupo de chavos que inspiran porque realmente es que sí inspiran y que pues se la crean se la crean porque ya ya son chicos grandes y pues muchas gracias gracias creo que gracias por tus palabras me quedo con esa frase que dice no renuncien a sus sueños yo creo que si logramos creérnosla no renunciar a nuestros sueños pues llegamos siempre mucho más lejos y me gustaría preguntarte a ti también Iván esta pregunta ¿qué consejo le darías a los becarios chavos que inspiran? ¿qué nos puedes decir? muchas gracias Enrique bueno ahorita que escuchaba a Sam y en general a todos mis compañeros pues sí se vuelve muy emocionante ver como toda esta trayectoria recordar todas las cosas buenas que pasamos las cosas no tan buenas y justo dije o sea ¿qué hice yo o qué vi que hicieron mis compañeros que nos ayudó a llegar hasta acá y pues cumplir cumplir la mayoría de nuestros sueños y yo creo que son son tres cosas principales la primera es todos tenemos sueños y todos de verdad hemos vivido y y tenemos cosas que nos hacen llegar a donde a donde queremos estar pero es súper súper importante que que los identifiquemos y les pongamos un nombre y los pongamos también me gusta mucho esta frase que dice ponlo en tu calendario y va a estar en tu vida ¿no? identifica justo lo que quieres y y orgánízate para llegar a ello porque muchas veces se nos se nos plantean estos sueños o estas ideas de los lugares a los que queremos estar y y si suena muy bonito y suena increíble que podamos llegar hasta allá pero la realidad es que tenemos que ser pues muy organizados muy disciplinados para para llegar hasta hasta donde queremos estar entonces esa es la primera identifica tu sueño identifica lo que quieres hacer y lo que quieres lograr plásmano en un lugar donde lo veas siempre y orgánízate para llegar hasta allá ¿no? porque si no nos organizamos y si no somos claros con nosotros mismos y con lo que queremos pues va a ser muy fácil que nos desviemos y que no lleguemos a ese lugar la segunda cosa también que ya la han mencionado mucho es que que no nos desesperemos porque a veces queremos comernos el mundo y que está bien que está bien que nos queramos comer el mundo pero no nos desesperemos cuando las cosas no suceden como lo esperamos la vida a veces nos lleva por caminos diferentes y y estos caminos inesperados nos pueden llevar a lugares que no imaginábamos y y realmente pues nos puede enriquecer muchísimo no nos desesperemos la vida tiene cosas increíbles preparadas para nosotros hay que creer eso a mí me encanta que creamos eso porque porque es porque es verdad y y la la tercera y última cosa es que aprovechemos las oportunidades también viene muy de la mano con el otro punto siempre hay que estar muy 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 despiertos para para ver las oportunidades que nos que nos pone la vida a veces las podemos tener enfrente y no verlas y desperdiciarlas creo que creo que no es no es algo muy bueno y y pues también chavos estamos o bueno estuvimos nosotros y ahorita están ustedes en el programa de chavos que inspiran en la fundación trabajan alrededor de ciento treinta personas que están dedicadas a buscarles oportunidades y ayudarlos a cumplir sus sueños entonces están en un lugar increíble aprovechen tanto las oportunidades que se van a encontrar en la vida como las oportunidades que les va a dar fundación me consta ahorita que ya estoy de este lado y que que trabajo en fundación que todo el equipo todo el equipo está cien por ciento dedicado a ustedes entonces pues imagínense tener a tantas personas trabajando para que ustedes cumplan sus sueños pues no manches o sea se vuelve se vuelve algo algo increíble aprovechenlo cumplan cumplan esos sueños organícense tengan tengan muy claro esto y y de verdad cómanse el mundo porque porque se puede y porque todos como ya lo decía Mati tienen el talento tienen las capacidades para lograr todo y pues ya si no me emociono mucho mejor aquí la dejamos gracias Iván oye bueno pues llegó el momento de despedirnos yo quisiera terminar agradeciéndoles gracias Jorge gracias Sam gracias Moni gracias Iván gracias Mariana gracias Mati ha sido verdaderamente inspirador platicar un ratito con ustedes definitivamente que nos llenan de orgullo y admiración son pues la una de las razones o la razón más importante por las que pues muchos trabajamos en este banco y nos hacen sentir pues verdaderamente muy orgullosos este es un gran lugar para trabajar y es un lugar para trabajar para gente talentosa como ustedes así que los invito a que a todos los invito a todos a terminar sus estudios y cuando inicie su vida laboral consideren siempre las oportunidades que esta gran institución que este gran banco tiene a través de sus diferentes programas muchas gracias hasta luego